¡Tra-la-la-lanza! ¡Tra-la-la-lanza! ¿Cómo se le dice en Sonora cuando no es la ciudad principal? Se le dice... Ay, se me olvidó. A mí también se me olvidó. A los dos se nos olvidó, así que cuando no tenemos nada que decir, estamos haciendo radio, estamos fritos. Bueno, Damaris Bojor viene desde Sonora y está generando, proponiendo un nuevo género de la canción. ¿Cómo lo llamas? Folk Pirano. Explícale a la banda de qué se trata tu propuesta, Damaris. Bueno, pues el Folk Pirano es una mezcla entre el folk estadounidense y el Campirano, que es música de la sierra de guitarras. Y así es básicamente. Pero la mezcla que le he metido yo y mis músicos, este nombre me lo dijo el Alex Sanguiano, mi docerolista. Es una mezcla que trae, bueno, en mi proyecto trae cuerdas, que es la docerola que se usa mucho en el Campirano, que es guitarra de doce cuerdas, la guitarra normal, bajo y también utilizamos a veces violín y la armónica que es muy característica del folk. Oye, pero además de la música, aquí está el Alex. Alex, ¿tienes voz? Van a escuchar la voz del Alex. Alex. Hola. ¿Son diferentes escenarios, diferentes formas? Y además ya han tenido Cervantino. Cuéntanos de los diferentes escenarios. ¿Qué se siente? ¿Qué es uno? ¿Qué es otro? ¿Qué hay desde allá arriba del escenario? Bueno, pues, no puedo decir todavía qué se siente en el Auditorio Nacional, que van a ser como unas 10 mil personas. Yo creo que va a ser lo más grande hasta ahorita. Pero cada escenario tiene lo suyo. Se aprecia desde estar en la calle, que varias veces hemos estado en la calle, en Tianguis, allá en Rosarito estuvimos, ahorita aquí enfrente de la presidencia. Hemos estado en la presidencia. Hemos estado en el Cervantino con mucha gente también. En los pueblos. De los escenarios que más nos han gustado en cuestión técnica, que cuando sientes que hay el escenario nuevo, el técnico de sonido al 100 en un minuto te termina de hacer todo. En Bavispe, en el lugar que menos imaginarías. De hecho, el escenario que tuvimos en Bavispe estaba más fregón, con todo respeto al Cervantino. Que en el Cervantino, yo no sé, yo no sé, podría creer que porque es el Cervantino, dices, ah, en papel se ve muy bonito. Y agradecemos mucho la oportunidad y estuvo bien padre. Pero en cuestión técnica, sí, a veces en un pueblito recóndito de Sonora, puedes encontrarte en una superproducción. Si hablamos de lo técnico, ¿no? Ya en cuestión de compartir y cantar, pues la verdad es que es diferente y se aprecia en donde estés todo el tiempo. Eso es interesante, ¿no? Los diferentes escenarios en cuanto a escenotecnia, que es el término, en cuanto a público, pero siempre con esa necesidad de dar un mensaje. A mí me llama la atención tus músicos, que son muy buenos, son muy buenos. A lo mejor estamos acostumbrados a ver a los grandes guitarristas en el rock con riffs, con distorsiones, con efectos. Pero la música campirana, con este talento y estas tuneadas de guitarra, es así como que interesante. Así que yo les voy a preguntar a Alex y a Alan, de sus, un poco sus, sus orígenes y su propuesta musical. ¿Cómo es que vierten su sonido en esta propuesta de campirano o pirano? A ver el Alex. Pues, podría decir que en la agrupación, digamos que soy el elemento que implementa esos sonidos campiranos que vienen de, pues de la sierra. Originalmente yo los conocí con Miguel y Miguel y es una inspiración muy grande para la Maris Bojo, pero mi inspiración, digamos, para entrarme en ese mundillo de, pues los campiranos, las guitarras, las cuerdas, los requintos, pues fue Ariel Camacho. Y yo creo que inspiración para muchos de los requinteros de las tierras del norte. Y para mí es mi ídolo, se podría decir, Ariel Camacho. Paz, descansa. ¡Órale, qué chido! Estamos acostumbrados a, no sé, a Hendrix, a El Clapton, pero este género es buenísimo, ¿verdad? Y un talento. Y el Alan, que viene de la música clásica, de estar en la escuela en Jalapa, ¿no? Y que, en la maestría, y que, siéntate, que te va aquí la banda. Alan. Alan. Y ahora, haciendo este nuevo género, ¿cómo te adaptas y cómo te entiendes con ese género? Pues, como tú dices que, bueno, ya dijiste que estoy en Jalapa, es cierto, yo me formé, pues, como músico clásico, como guitarrista. Y, estando en Jalapa, empecé a extrañar mi región. Y ahí fue cuando empecé a escuchar un poco, un poco nada más, como extrañando, pues, lo regional. No sabía que me iba a topar a Damaris luego, y a Alex, y que iba a hacer música con ellos. Entonces, aquí en la banda, la verdad es que, aparte de eso, yo escucho mucho, pues, lo que el Alex propone. E intento repetir lo que él hace, a veces, pues, le pregunto, oye, ¿crees que esto quede? Esto no. Y es algo que hemos estado, pues, trabajando. A mí me gusta más el pop en general. Entonces, pues, tengo que aceptar y decir, oye, pues, es tu género y ahí lo vamos combinando. Entonces, yo creo que va más de eso. De que sí te puedes preparar mucho, pero tienes que escuchar la música y agarrar referencias. Entonces, en este momento, tengo las referencias que escuché extrañando mi región. Y, pues, un gran requintero aquí que me ha ayudado. Órale, para generar una propuesta musical, electrística, auténtica, honesta, que es diferente, suena diferente. Muchos tardan muchísimos años en buscar un sonido. Y tú llevas siete meses con esa propuesta y todo lo que has obtenido, ¿no, Damaris? Pues, yo creo que parece que no he llevado un camino de exploración artística largo porque me adentré a la música de lleno, así como en febrero de este año. Pero yo creo que mi formación visual me ayudó a resumir todo eso en cuestión de conceptualizar ideas. Porque yo creo que el arte contemporáneo es muy bueno en eso, ¿no? En conceptualizar ideas, desarrollar temas, tener una visión en general de artística, ¿no? De algo y yo, pues, mi recorrido ha sido muy largo porque yo pinto desde que tengo once años. Mi formación artística viene desde la pintura. Yo estudié artes plásticas en la universidad y me dediqué también después al mural y a la pintura de caballete. Me metí a varios diplomados. Ya estudié, además, desde la escuela de diplomados de arte contemporáneo. Y yo creo que todo el camino que recorrí en las artes visuales me ayudó a aterrizar mis ideas tanto temáticamente, conceptualmente y artísticamente en la música. Entonces, realmente fue como abonar a lo que ya tenía en mi imaginario, ¿no? En mi visión. Como una disciplina del arte te lleva a hacer música y cómo la música te lleva a hacer pintura y eso transitar y cómo la música se convierte en arte, ¿no? El rock, el alternativo se convierte en arte. Damaris, queda decirle al público en dónde te puede escuchar, dónde vas a estar, cómo puede acceder a tu música. En todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, pueden encontrarme como Damaris Bohor. Ahí estoy comunicándome con las personas que se quieren comunicar conmigo y pueden encontrar también mi música en cualquier plataforma digital. Tidal, todas esas plataformas pueden encontrar mi música y pues en redes sociales, estoy en todas las redes sociales más famosas y pues ahí me pueden buscar y ahí yo también les puedo contestar si tengo tiempo. Pues bien, aquí lo vamos a tener al lapso del programa a Damaris y a toda la banda para que nos estén comentando. Así que nos vamos a quedar escuchando esta rolita que no es normal porque es de Damaris, porque no es normal, neta. Gracias. 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 Gracias.